Mi editorial tiene que ver con algo que yo titulé Cristina no pudo, no quiso o no supo. Tal vez la mezquindad o su idolatría, su soberbia, pero subestimó y sigue subestimando a la mayoría del electorado pensando que podía engañarlos con promesas, promesas vacías. ¿Qué le hizo decir en el 2019 a su elegido Alberto? El gran error de Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner fue no haber formado un sucesor. Ahora se encuentra en una encrucijada con las elecciones a la puerta de un nuevo año electoral y los gobernadores e intendentes intentando huir, desbandarse y tratando de adelantar, en algunos casos, las elecciones, en otros eliminarlas paso en sus respectivas provincias o en sus municipios. Comienza la cuenta regresiva de estas elecciones 2023 y la falta de nueva figura se puso en marcha en el peronismo la reparación y puesta en valor del desgastado liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner. Fue con ese objetivo la vice llenó de arriados so penas de perder derechos de algunos empleados públicos hace pocos días el 17 de noviembre el Estadio Único de La Plata para que le pidieran parados en los paravalanchas y abarrotados en las tribunas que le pidieran que sea candidata pero ella les recomendó esperar aunque lo hizo, insisto, en el festejo por el regreso de Perón a la Argentina ya en 1972 paso previo a su retorno a la Casa Rosada el simbolismo fue tan obvio como tan falsa la comparación en 1972 Perón estaba en el apogeo en la cúpula de su popularidad hoy ella tiene apenas un 65% de imagen positiva y digo apenas porque está en crecimiento según según los encuestadores yo no creo en las encuestas pero sí creo en el comentario de la gente en la calle y en las redes sociales los que no están teledirigidos por ningún sector ni oficialismo ni oposición lo que pasa que además confundió porque en 1972 había un régimen militar fracasado hoy la que está en el poder y fracasó es ella es Cristina aunque se maquille de opositora cada vez que habla va para atrás ignora estos últimos tres años no se quiere hacer cargo y en ese reino del revés en que vive en Cristina y su prole política todo es posible por ejemplo que la vicepresidente en ejercicio de la presidencia Fernández esto es cuando Fernández se fue al G20 ¿recuerdan? en aquel momento ella se traslada al estadio en el helicóptero presidencial y no bien pisó tierra soltó un discurso opositor con la mayor naturalidad para regocijo incluso de miembros del gabinete que estaban presentes diputados concejales intendentes y gobernadores del oficialismo se autocriticó sin criticarse como de costumbre ella nunca es culpable de nada siempre son otros ¿recuerdan aquello? si algo me llega a pasar miran al norte muchos tuvimos tortícolis mirando al norte nunca pasó nada mire la segunda actividad de Cristina ese día consistió en reunirse como dimos cuenta en este programa con la burocracia del PJ pero también de la cámpora para tratar de mostrar que había estructura que hay como le llaman ahora los políticos que hay músculo fue en el asado que se hizo en la residencia del gobernador Kicillof bueno en realidad es la gobernación es la casa de los de los bonaerenses que por otra parte deben haber sido los que pagaron el asado si hubiera que ponerle un epígrafe a la foto que después se sacaron para mostrar unidad era obvio que diría a quien me desafíen las paso no le va a ir bien yo creo que fue un aviso para quien ose disputarle disputarle la lapicera con que escribe siempre la lista de los candidatos es siempre a dedo aunque existan las paso no parece seguro sin embargo que el dispendio de cotillón militante alcance para apaciguar el malestar en el peronismo cuyos caciques y capitanejos y de a poco se ven venir una derrota el año próximo eso es lo que comentan en voz baja es que ya pasaron por esta misma experiencia en el 2019 le entregaron la lapicera a Cristina y así le fue bueno también así nos va a los argentinos hace tres años Cristina Kirchner no podía ser candidata porque el rechazo popular la condenaba a la derrota y entonces ¿qué hizo? armó una fórmula bizarra con un prestanombre en la mayor posición de poder lo que derivó además en el loteo de gabinete quedándose con las cajas fundamentalmente y con el ministerio del interior y además generó la parálisis de la gestión cuando era imprescindible urgente encarar la crisis de la que tanto hablan que dejó Macri y que existía aunque eso no importaba era sólo la excusa para volver mejores y por todo traducido amigos pelear el poder contra los tribunales de los nueve juicios que le preocupaban intentando por todos los medios posibles amedrentar descalificar imponer cambios en el consejo de la magistratura para poner jueces lo sigue intentando y fiscales afines además de intentar modificar el número de miembros de la corte todo esto ya es información que ustedes poseen pero le sigue preocupando y lo sigue intentando ahora el gabinete de Alberto se manifestó en contra de la justicia sumándose a este invento de la persecución política o pelotón de fusilamiento mientras por no pagar el costo político del ajuste su elegido Alberto Fernández instaló el modelo de vamos viendo y con esto lo que logró es agravar la situación dramáticamente para 2023 las candidaturas presidenciales de Cristina Kirchner es menos viable que en el 2019 lo lógico es por lo tanto que trate de buscar otro prestanombre aunque se rompa la coalición oficialista lo va a intentar porque lo que necesita son fueros y la que se los garantiza es la provincia de Buenos Aires allí tiene puestos sus ojos su única opción razonable consiste en abroquelarse en el conurbano e intentar el control de una parte del congreso desde una banca al menos y por cierto los fueros pero aun si consigue armar ese complejo rompecabezas siempre le sobrará una pieza y esa pieza es Sergio Massa miren le da su apoyo pero si tiene éxito el ministro va a ser un peligro para ella y si le va mal la va a arrastrar en su fracaso y esto es lo que preocupa Cristina hoy este callejón sin salida es producto del caos que Cristina Kirchner introdujo en la cadena de mando por debilidad política por la pérdida de liderazgo real pero fundamentalmente por mezquindad mañana mañana se conocerá el fallo en la causa vialidad por supuesto delito cometido en la gestión como presidente hoy en ejercicio de la vicepresidencia y con otros juicios también en marcha por causas de corrupción algo que nos avergüenza a todos los argentinos algo que en cualquier democracia resultaría imposible de suceder por eso no se vota ficha limpia pero además de eso alguien con un poquitito así de honor no se presentaría y diría soy inocente me someto a cualquier justicia no acuso a la justicia en estos casos amigos no hay remodelación que valga ni actos con militantes profesionales saltando en las tribunas la única salida para mantener el poder es encontrar un nuevo líder hay unos cuantos con muchas ganas con ganas de colocar como hizo Alberto su busto en el salón de los presidentes el problema es que ninguno llena las urnas y esta vez esta vez parece que Cristina tampoco poco no no no